Y seguimos con los entrenamientos, Fernando, baja acondicionamiento y como puedes ver, diferentes montajes. Un poco de estamina. Esas personas que quieren probar mi programa Body Like X, pueden escribir en la página de Fernando. Tienen entrenamientos de gratis, gratis, para que te des la vueltita y veas de qué se trata Body Like X. Y no solamente son los entrenamientos, coaching, seguimiento continuo, la ayuda personalizada. Este servidor te da a cada persona individual para que te vayas educando, aprendiendo y visualizando lo que es un estilo de vida dentro de lo que es el ejercicio, comida, condición, suplementos, todo lo que tiene que ver con tu cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y de eso y más se trata Body Like X.